El Teniente Coronel Joachim Piper fue uno de los oficiales más famosos y temidos de las Bafen SS durante la Segunda Guerra Mundial. Este aguerrido y polémico soldado de élite participó en el Frente Oriental, Occidental e Italiano junto con sus tropas de la CSS, donde lucharon siempre de manera implacable contra sus enemigos. Sin embargo, se cierne sobre Piper y sus hombres diversas acusaciones de crímenes de guerra que lo siguieron hasta el final de sus días y fueron responsables de su espeluznante muerte. Conoceremos todo esto y más a continuación. Amigos, si los videos que subo semana a semana son de su agrado, no olviden suscribirse, dejar un comentario y sobre todo dejar su pulgar arriba. Al señor YouTube le gusta mucho eso y ayuda a que el canal sea recomendado a más personas. Dicho todo esto, continuemos. Piper, nacido en 1915, fue el menor de tres hermanos. Su padre, veterano de la Gran Guerra, influenció desde muy temprano en sus hijos para seguir una carrera militar. Ambos jóvenes pertenecieron a las juventudes hitlerianas y en 1933, al cumplir la mayoría de edad, los Piper ingresaron a las SS. Aquí Himmler vio mucho potencial en el joven Joachim, quien cumplía todos los requisitos del soldado alemán ideal. No es de extrañar entonces que en 1935 haya recibido una invitación para ingresar a la recién creada escuela de oficiales de las SS en Brunswick. Ya en 1936, Piper fue ascendido a este segundo y enviado al regimiento Livestandarte, donde permanecería más de dos años, hasta que se le dio el cargo de ayudante adjunto de Himmler, a quien tabló gran amistad con el máximo líder de las SS y otros pesos pesados de aquella organización. Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Piper siguió al lado de Himmler, acompañándolo por toda la Polonia ocupada. Años después, el mismo contaría que Himmler quedó muy impactado al asistir a la ejecución de 20 prisioneros polacos. También que en una reunión el propio Hitler pidió acabar con la clase intelectual polaca o como fue testigo de la puesta en ejecución del programa de eutanasia Action T4. La primera batalla de Piper se llevaría a cabo durante la campaña francesa. Aquí al mando de una compañía de la Livestandarte recibiría la Cruz de Hierro y su ascenso a Capitán. Sin embargo, su tiempo al mando de una unidad de combate sería corto, ya que culminada la campaña recibió la orden de volver al servicio de Himmler como su ayudante adjunto. Joachim pasaría el resto de 1940 hasta mediados de 1941, acompañando a Himmler en sus viajes por Noruega, Holanda, Grecia, Polonia y en diversas locaciones del Reich. En este último país donde Himmler supervisaba la gestión de los campos de concentración de la SS como Dachau, Mauthausen y Ravensbrück. Piper incluso llegó a España para una visita de estado en octubre de 1940, donde altos oficiales de la SS fueron recibidos por Franco y su ministro de exteriores Serrano Zunier. Aquí en la foto un jovencísimo Piper de apenas 25 años parece observar a alguien o algo. A finales del verano de 1941 vuelve al mando de su batallón en la división Livestandarte, que por aquel entonces libraba feroces combates entre el río Dnieper y Don y en la persecución de las unidades soviéticas a lo largo del mar de Azov. Piper resultó ligeramente herido en la rodilla derecha y sufrió rotura de tímpanos. A lo largo de la mitad de 1942, el batallón de Piper libraría terribles batallas contra el ejército rojo y los partizanos soviéticos. La respuesta contra estos últimos era implacable. El batallón comenzó a ganarse el apodo de lanzallamas o soplete, ya que en cada aldea con indicios de actividad partizana o terrorista como le llamaban los alemanes, el castigo era la destrucción de estas con fuego. La Livestandarte sería retirada del frente del este para su conversión en una división Panzer. Mientras esto duraba, Joachim Piper volvía a Alemania como ayudante de Himmler en la oficina central de las SS. Aquí recibió la noticia de que su hermano Horst se había quitado la vida. Su otro hermano Hasso, alejado de todo lo militar y considerado como la oveja negra de la familia, también moriría en 1942 a causa de unas secuelas por un intento fallido de suicidio. No está muy claro esto último. Para Joachim no había mucho tiempo para los lamentos. A finales de enero de 1943, su división volvía a Rusia para formar parte de una de las batallas más terribles y cruentas del frente oriental. En Kharkov, las tropas alemanas al mando del mariscal Manstein cosecharían una espectacular victoria ante el ejército rojo. En esta batalla, Piper comenzaría a forjar su leyenda liderando a sus tropas y asegurando esta importante ciudad que le valió recibir la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro. Además, su unidad pasó a renombrarse Kempf Gruppe Piper, que una unidad llevara el nombre de su oficial era uno de los máximos honores dentro del ejército alemán. La propaganda también comenzó a exaltar los logros de Joachim. La gente requería héroes en quien creer, y Piper era el sujeto perfecto. En Kurz, los tanques alemanes, infantería y los Kampfgruppe lucharon tenazmente, pero fue imposible atravesar los cinturones defensivos del ejército rojo. Peor aún, Italia comenzaba a tambalearse. Los aliados habían desembarcado y Mussolini había sido arrestado. La labor de las tropas de Piper, aquí junto con el resto de la Wehrmacht, era desarmar al ejército italiano. Un grotesco incidente volvería a manchar a su unidad en septiembre de 1943. La policía italiana había informado que un grupo de desertores habían secuestrado a dos oficiales de Piper. Joachim envió a un grupo de hombres a rescatarlos, pero fue comunicado por radio que habían sido rechazados por fuerzas muy superiores y requerían ayuda. El mismo Joachim fue a dirigir a su batallón en operación de rescate y el pueblo de Boves fue atacado con cañones autopropulsados. 34 civiles italianos fallecieron y después de obtener la liberación de los dos suboficiales, se dice que Piper ordenó la destrucción de todo el pueblo. Luego de esto, la Leipstandarte volvió a Ucrania para continuar durante seis meses una amarga lucha contra el ejército rojo. Aquí Joachim Piper se distinguiría de manera continua al mando de sus tropas. Sería ascendido a teniente coronel y puesto al mando del primer regimiento panzer de las SS, además de ganar las hojas de roble para su cruz de caballero. En junio de 1944, cuando los aliados desembarcaron en Normandía, la división Leipstandarte y Piper son enviados a contener el avance de las fuerzas del general Montgomery en Caen. Aquí Piper fue herido permaneciendo en un hospital de campaña hasta octubre de 1944. Ya recuperado de sus lesiones, fue informado que estaría a la cabeza de la operación que llevaría su nombre a los libros de historia. El día 16 de diciembre de 1944, Hitler lanza su ofensiva en los gélidos Bosques de las Ardenas, tomando por sorpresa a los estadounidenses. A Piper se le asignó el objetivo crucial de la ofensiva. Debía llegar con su Kampfgruppe hacia el río Mosa y avanzar directamente al puerto de Amberes. Bajo su mando, tenía más de 5.000 hombres bastante curtidos en combate y apoyados por enormes Quintígar y decenas de cimerugas. El día 17, cerca de Malmedy, los alemanes emboscaron a una columna americana del 285 Batallón de Artillería. La batalla realmente no duró mucho y se hizo a más de 100 prisioneros. Lo que pasó después está sujeto aún hoy en día a tema de debate. El Führer había dado la orden directamente a Piper de no hacer prisioneros para no retrasar su avance. Los soldados de las SS que custodiaron a los prisioneros afirman que estos comenzaron a huir a los bosques, entonces no tuvieron más alternativa que dispararles. Los soldados americanos sobrevivientes alegan que los alemanes esperaron a que Piper se pierda de vista y empezó la masacre. Y diferentemente de quién tiene razón o no, aquel día 84 personas perdieron la vida. Bueno, ya en otro video trataremos exclusivamente el tema del Kampfgruppe Piper y las batallas que libró durante la ofensiva en las Sardenas. Ya con el final de la guerra, en mayo de 1945, Piper fue hecho prisionero por Estados Unidos y enviado a juicio militar como criminal de guerra. En 1946, él y 72 miembros de su unidad fueron condenados a la horca por la masacre de Malmedy. Sin embargo, en una serie de revisiones, audiencias y nuevas sentencias, la pena fue cambiada a cadena perpetua, la cual con el auge de la Guerra Fría solo se cumplió hasta 1956. Joaquin Piper fue un hombre libre el 22 de diciembre de 1956. Tuvo que adaptarse a la vida de civil la cual nunca había conocido. Trabajó para Porsche y luego para Volkswagen como gerente de ventas. En 1968 fue nuevamente acusado de una masacre, esta vez la de Bobbes en Italia. Sin embargo, ante la falta de pruebas contundentes, fue absuelto. Al año siguiente se mudó con su familia a Francia, a la localidad de Traves. Según Piper, este lugar le había encantado durante su juventud. La vida aquí fue relativamente tranquila hasta que en 1974, comunistas franceses identificaron a Joaquin Piper. De inmediato las llamadas amenazadoras, las pintas frente a su casa y los ataques a su propiedad comenzaron a llegar. Sin embargo, nada ocurrió hasta 1976, cuando Joaquin Piper, de casi 60 años, dio una entrevista a un diario local donde parecía estar orgulloso de su pasado en la guerra. Las amenazas comenzaron a llegar por montones. Piper, como viejo oficial de las SS, sabía que algo pasaría. Envió a su familia de regreso a Alemania y se armó con una pistola Colt y un rifle calibre .22. El 14 de julio de 1976, en horas de la madrugada, se reportó un gran incendio en casa de los Piper. Cuando los bomberos apagaron el fuego, los forenses descubrieron el cuerpo de Joaquin Piper totalmente carbonizado, pero cerca de él se encontró una de sus armas con signos de haber sido disparada en más de una ocasión. Lo que da a entender que Joaquin Piper murió combatiendo. Nadie nunca fue juzgado y tampoco es que las autoridades francesas hayan tenido mucho interés en buscar a los responsables. Entendible en parte es. ¿Qué figura tan enigmática, amigos? Joaquin Piper. Para algunos, un héroe de guerra. Para otros, un criminal al servicio de Hitler. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué crees que Piper, a pesar de las amenazas de muerte, continuó viviendo en Francia? ¿Buscaba algún tipo de redención, una especie de batalla final contra sus enemigos ideológicos o los traumas de guerra le habrían pasado factura ya a su edad? En fin, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte y recuerda que ahora el señor YouTube nos activó la opción de supergracias. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra de este canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.